La esperanza de tener una escuela representable se ha convertido en un sueño para los moradores de Brisas del Este, pero los trabajos en las instalaciones donde se construye el nuevo proyecto se encuentran parados. Los materianos se están robando pero que se lo han llevado y abandonado el colegio por falta de recursos económicos. ¿Y qué le pide al secretario de Educación? El secretario de Educación que meta la mano por nosotros en Brisas del Este, que somos demasiados moradores, que ya vemos aquí, hombres de trabajo y tenemos demasiados niños pasando trabajo. Nosotros ahora mismo estamos viviendo una situación crítica aquí, porque esa escuela nosotros la comenzamos desde cero y nosotros ya pensamos que ya íbamos a descansar de eso, pero ahora se ha puesto peor, porque nos han dejado la escuela así mismo, tenemos dos meses sufriendo, es un dolor de cabeza que nosotros tenemos ahora, porque yo tengo cuatro niños en la escuela y eso mira, es horrible que está aquella escuela. Las condiciones de esta vivienda no son las más recomendables, por otro lado la casa está en venta y en un momento estipulado pueden terminar en la calle. La situación de nosotros que estamos enfrentando es ahora mismo la educación de los niños. Melanio quiere una educación mil por mil, pero la tenemos cero por cero. ¿Por qué? Porque por más que quieran los profesores, la directora, hacer algo con los niños no se puede, porque están viviendo una situación altamente precaria. Esos niños vienen a las 12 del día, de ese carbón, de ese calor donde ellos están. Por favor, ayúdennos secretarios, porque la madre de la familia estamos desesperados y el bajo donde están esos niños de los baños, lo tienen enfermo y una gripe mala que anda. Estudiantes y residentes de la zona se unieron en un solo escenario para poner en manifiesto la necesidad de que se termine este centro educativo. Para Telenoticias, Tomás Marte.